Estamos de regreso, esto es A Fondo, estamos hablando de discriminación y con todos los factores que hacen pues un escenario no muy halagüeño y los próximos años pues parece que no habrá muchos cambios, pero hay esperanzas. Recientemente se conmemoró este día de no discriminación, 19 de octubre que tiene, que está cruzado con una fecha importante para la memoria de este país, pero Tania, hay mucho que hacer, no solamente es la reflexión o no solamente es recordar que no debemos discriminar, es conocer y es tratar de cambiar a todas las instituciones, a la sociedad en general y a partir de cada uno. Sí, totalmente. El 19 de octubre se conmemora la abolición de la esclavitud en nuestro país y por eso se decidió declarar como el Día Nacional en contra de la discriminación, con la idea de que todas las instituciones, organizaciones y personas puedan recordar en este día lo que tienen que hacer los otros 364. En efecto, no hay un futuro halagüeño, pero hace algunos años tampoco lo había y sin embargo podemos ver brotes brillantes y de esperanza en nuestro país. Entonces, lo importante de ver que lo tenemos difícil es pensar en cómo tenemos que hacer para revertirlo, ¿no? Simplemente. Mucho conocimiento, hace falta mucho conocimiento. Si bien apenas la discriminación empieza a ser un término que usamos más o menos regularmente y que empezamos a entender de qué se trata, nos hace mucho para entender su dinámica, cómo funciona, cómo se materializa en los pueblos, en las comunidades, con las personas. En estas fechas y hasta finales de este 2017 se va a estar levantando una encuesta nacional sobre discriminación, precisamente, que es una encuesta que hace el CONAPRED junto con el INEGI, junto con CONACYT y van a estar tocando las puertas en todos los estados para preguntarles por grupos de población, cómo ven garantizados sus derechos, cuándo se discrimina, de qué manera, para que podamos detectar cuáles son esos prejuicios que detonan en limitantes de derechos y poder saber más nos va a hacer darnos cuenta de qué es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Esa es una ruta inicial. Inicial, necesaria también. Y a veces las comparaciones sirven, Pablo, respecto de otros países. ¿Cómo estamos en México? Mira, estamos en un proceso incipiente de generación de una política pública contra la discriminación. En México, hasta hace muy poco tiempo, no teníamos una política pública contra la discriminación. Creo que hay que valorar mucho eso y hay que poner, activar esos mecanismos. Tenemos, por ejemplo, un Instituto Nacional, perdón, un Consejo Nacional, perdón, que estaba hablando de mujeres. Un Instituto, pero también, es que es necesario decirlo, podemos cobijarnos con las instituciones. Claro, pero además, hacer las que trabajen, que nos pongan a trabajar, ese es el llamado respetuoso que hago a la sociedad. Bueno, están los Institutos de las Mujeres. Hay un Instituto Nacional, todos los estados tienen un instituto, seis de ellos son secretarías de Estado y tenemos cerca de dos mil instancias municipales de la mujer. Ellos pueden ayudar al tema específico de cuestiones de discriminación y violencia vinculadas a las mujeres. Pero también tenemos nuestro CONAPRED y tenemos en varias entidades federativas consejos locales que pueden ir generando una política pública de intervención frente a casos de discriminación y violencia. Yo tengo mucha esperanza en que podemos acelerar el paso si asumimos en lo individual cada quien nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Levantarnos diario en la mañana y que nuestro ritual sea, hoy prometo no discriminar. Y que también hoy prometa revisar mis comportamientos, saber qué tanto discriminé. Porque puede ser como una buena intención del día, pero conforme va pasando los procesos del día, además en una ciudad como la nuestra, me refiero a la Ciudad de México, a veces caótica, nos hace salir de nuestros buenos propósitos del día. Que revisemos cómo estamos en nuestros comportamientos personales, luego que vayamos al ámbito de lo familiar y que con eso podamos trascender al ámbito de lo social. Porque si estamos esperando el cambio mágico, no se va a dar. No se va a dar. O sea, no se va a dar. Tenemos que reconocer que la discriminación mata, fractura proyectos de vida y también fragmenta el tejido social. Y ya vimos en el panorama económico, también nos está afectando. Exacto. Es necesario revisarlo y no es un catálogo de buenas intenciones, Gerú. Es una necesidad y un compromiso. Sí, una de las buenas prácticas, digamos, que se proponen es justamente sí apoyarnos de las instituciones que están exprofeso para esto, pero también promover los derechos humanos. Sabemos que esto es lo que ha movido la política pública en todos los sentidos, en materializar leyes y en programas. abrir los temas para, en espacios, parte de la democracia participativa incluye este aspecto, que no nada más es el Estado a través de las instituciones, sino que hay organización social y civil, que hay también colectivos, que hay también personas que se pronuncian y que todos podemos ir abonando, como dicen, en erradicar la práctica discriminatoria cultural. A partir de uno mismo. Y si yo cambio, quizá mi entorno cambie. Tenemos 30 segundos antes de despedirnos. Tania, una última reflexión y sobre todo la invitación a que denuncien. Sí, a que denuncien y a que se acerquen a las cosas que estamos haciendo, porque es nuestro deber las instituciones públicas. Te interesabas mucho por el tema de las y los niños. En Conapred tenemos distintas publicaciones dirigidas al público infantil, toda una colección que son los Kipatla, son serie de televisión, están en YouTube, en Netflix, etc. Materiales para que desde niñas y niños empecemos a aprender la cultura de la diversidad y de la no discriminación. Cursos en línea, también se puede aprender a no discriminar. No es únicamente un llamado a hoy me voy a limitar, tengo que aprender, tengo que deconstruir las estructuras y los perjuicios que he tenido siempre. Entonces toca educarnos también. Y la buena voluntad ayuda, pero también hay determinados procedimientos que ayudan un poquito más. En el mundo del trabajo, por ejemplo, ya lo decíamos con Inmujeres, con Secretaría del Trabajo y el Conapred, existe esta norma mexicana que certifica a los centros de trabajo que no tengan lineamientos discriminatorios en la incorporación, ascenso y despedida de las personas. Mecanismos por los cuales los centros de trabajo pueden garantizar que regulan esas actitudes que pueden ser discriminatorias de mujeres, de personas tatuadas, de personas de la diversidad sexual, con discapacidad. Hay una forma de certificarse, hay puntitos a decir cumplo o no cumplo que pueden ser rutas de camino para ir avanzando en este sentido. 30 segundos, Pablo. Hemos aprendido a discriminar. Podemos desaprender a discriminar. Yo con ese mensaje me quedaría. Muchas gracias. Pablo, Geru, antes de irnos. Yo, este, la invocación a que los vínculos sean en buenos tratos, o sea, esta máxima de no hagas nada que no quieras que te hagan, siempre ayuda mucho, o sea, ¿qué se siente ser discriminado? Ok, hazlo consciente y aprender a construir vínculos en buenos tratos. Yo les quiero agradecer, Tania, Geru, Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en A Fondo. Y gracias a usted, ojalá que este programa nos ayude a reflexionar juntos a partir de uno mismo. Muchas gracias por su presencia. Hasta la próxima.